Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dale maque, ah no, no le voy a pegar a eso, quince, quatorce, trece, ayúdale a ponerle las cosas a él para que pelee con él, va, diez, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, no estás peleando tú, veintisiete, veintiocho, veintinueve, eso max, treinta, treinta y uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, tiempo, listo, vente para acá, ¿tú con él? Este, tú Gabriel, córrele, ¿quieres? Ustedes dos, Gael, todavía no te vayas, ponte guantes, aquí hay guantes, córrele, guantes, esos no, son míos, ¿qué? O sea, ya, esos están, listo, agarra aire, ¡eh! ¡Ahí están esos rojos! ¡Cúrrele! Ok, toma agua.